Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que Rock and Roll, otra semana el pie del cañón ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal, vamos a continuar lo que dejamos pendiente el último mes del 2019, ese repaso a lo que ha sido mucho más que Rock and Roll en esta etapa televisiva y además también lo complementaremos con algo de historia del rock de la isla de Lanzarote sabemos que a partir del 2015 cuando nació ese hoyo sónico, porque precisamente ese fue el año en que desapareció el festival de rock de San Ginés, pues a partir de ahí DJ Asociación en colaboración con la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Recife han sido los encargados de llevar a cabo este festival. Ya el pasado programa, hablábamos del 2016 que fue cuando comenzó y hoy ya saltamos pues casi directamente al 2017, por eso la juleta para que no se me quede ninguna banda en el tintero. En el 2017 pues tuvimos a Operetta Humanoide, Íntima, Impresentable, y John Doe, Maleficio y Bill Metal como bandas locales que actuaron en la plaza del almacén donde se ubicó la nueva, el nuevo lugar de ubicación, valga la redundancia de repetirme la palabra, en ese lugar. También es verdad que ese escenario plano como que tampoco daba mucho filo, mucho rollito. Luego de otras islas nos llegaron Crimson Stone, Gosser y La Masacre y como cabeza de cartel estuvieron presentes obús que venían a Lanzarote pues yo creo que era la primera vez que aterrizaban por estas tierras. Esto fue el 2017 donde además la gente de Blacken organizaba otra nueva edición del festival Hazlo Tú Mismo en el ya desaparecido Nois. Por cierto, en este programa también vamos a hacer un pequeño repaso por esos locales que en su momento programaron música en directo en Arracife. Luego ya nos extenderemos en otros programas al resto de la isla. Y esperamos hacer lo mismo también en las diferentes islas. Sabemos que es más complicado pero no es imposible. Así que comenzamos con Lanzarote puesto que es lo que más conocemos y luego iremos saltando de isla en isla. Así que para ir abriendo bocas, para cerrarme un poco también la boca mía, vamos a comenzar escuchando a una de las bandas que actuaron en este 2017 Opereta Humanoide sonando ya en mucho más que rock and roll. Noto el frío, el frío de Stalingrado De rota frío, todo es desolación, Stalingrado, cosa común En un paisaje invernal, todos condenados, atrapados están El cerco ya se cerró Se halla carne en el caldero, guerra de ratas, en una ciudad en ruinas. En una ciudad en ruinas, guerra de ratas, guerra de ratas. La nieve espera a Guataú, se halla carne en el caldero, guerra de ratas. Guerra de ratas, guerra de ratas, el mariscal de acero, brita ni un paso atrás. Todo aquel que lo cumpla, será ejecutado, pagamos de esta ciudad, la más grande de las tumbas. Stalingrado, cosa común. Octubre rojo, diciembre negro, demagrados y sin munición, y los rusos cada día son más. Y tu Führer no va a venirte a salvar. Ha sido decidido, que se ha sacrificado, la victoria final, ya de congelada. Bien, si entra viento, recoge, empezar. Antes era irrelámpagos, y ahora no lo sois. Grande detención. Trotas asignadas en el hielo, están ingrados. Posa común. Miedo, apre, locura, saca, enfermedad. Enfermedad. Para terminar con el trabajo, que las balas del frío no puedan haber. No sopes la cabeza, tu plazo tira, oh. No quiero morir, él está ligado. No quiero morir, él está ligado. Y me pregunto, ¿qué hago y a qué? No quiero morir, él está ligado. Si la muerte y la nieve infinita me separan de ti. Me separan de ti. A cuatro pasos de la muerte estoy, y la nieve infinita nos separan. El año 2018 tuvo también el mismo escenario, la plaza del almacén. También volvimos a tener ese escenario plano, quizás hasta más pequeño, si recordamos. Bueno, recordamos no, lo veremos después dentro de un ratito. Pero sí, bueno, antes de eso, pues uno que le da la memoria y recuerda eso, ese escenario tan pequeñito que hubo en ese festival. El 28 de octubre se celebró en la Recoba, en el 2018, el 28 aniversario de Sancocho.com, donde se reunieron las bandas que a principios de los 90 eran casi las únicas que había en materia de rock duro o rock, en el caso de Inadaptado, ya que también estaban Metalmorfosis, Galio y Blacken, que aparecería pues un poquito más tarde, ya que si recuerdan, y si no se los recuerdo yo, en la época del Palenque, donde el compañero Pirata, que es el guitarra de Galio, organizó aquel festival en, festival o concierto, para la gente que apoya el rollo, o que apoya el rock, creo que decía, organiza el pirata, pero aquí siempre se lo digo. Y pues allí creo recordar, todo de memoria, porque al final siempre te vas fallando, ¿no? Fórmula Secreta, Inadaptado, Blacken y Metalmorfosis, creo que fueron esas cuatro bandas las que actuaron en aquel momento. Blacken era una formación muy, muy, muy nueva en aquel momento, de ello parte de esa formación, pues quedan dos, creo, de aquella formación. El pelálogo pasaría a Metalmorfosis y no sé si Coracho también estaba o entró más tarde. Bueno, ya lo iremos averiguando, o sea, que de eso ustedes no se preocupen, que de toda la información que se vaya quedando en el aire, la iremos renovando un sucesivo programa. 2018 también fue, lo que decíamos, el festival de rock de San Ginés. Actuaron Galio, Mister Sapien, Inadaptado, Metalmorfosis, No More Tale, Natribu, Stoneville, Marble Hill y Viva Belgrado también. Vino ese año como cabeza de cartel Porreta, fueron la banda encargada de, digamos, de hacer un poquito más grande este festival de rock de San Ginés. Vamos a vernos a John Doe del pasado 2017, porque vamos a hacerlo dinámico, rápido, para que no acabe más hablando que escuchando música, o viendo música en este caso. Así que nos quedamos con John Doe en el 2017, en el Festival de Rock del año 2017. El siguiente tema se llama Hard Winter. The winter is coming! Hard Winter is coming! Hard Winter is coming! Hard Winter is coming! Hard Winter is coming! Oh, 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 oh When your heat is not present My heart tors to ice When the tide's running ¡Suscríbete al canal! 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 Muy plurito, ¿eh? La, 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 la 1, 2, 3, 4 Muchísimas gracias, ¿eh? Aquí no sé por claro, ¿eh? Gracias, buenas noches 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 Sobrevivir Vamos Asaco Bingo Bingo Hace Bingo 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 él termina una banda, empezaba la otra, la misma semana la siguiente y así sucesivamente, Goma 2, Galvio, Metamorfosi y entre los tres iban turnando quien iba tocando hasta el infinito y más allá. La Sala Noise, que es más reciente aquí en Arrecife también, el Zig Zag, el Maquinaria, el Antro, La Roca, Terraza del Sol, el Pirata, el Pat Dublín, La Fábrica, Paraíso 76, el Lemon, que bueno, el Lemon también sigue abierto pero ya no hace nada de concierto y además fue el bar donde hizo inadaptado su primera actuación, en el Charco de San Ginés, cuando el Charco era más por la parte donde sopló el viento que por la que no sopla que es la más conocida a día de hoy. Luego en cuestión de festivales que no tuvieron más ediciones, algunos fueron una sola edición, otros duraron algunas más, La Ulaga Rock, El Fifez, Los Barrios Suenan, El Circuito de Insular de Rock, El Festival de Rock de Titerroy, El Festival, El Costa de Música, El Mojo Festival, El Lanzarote Extreme Festival, El Diablo Rock, El Teguise Music Showcase, El Urban Fez. Es verdad que a día de hoy festivales pues muy poquitos, Sonidos Líquidos como decíamos anteriormente, Arrecife en vivo, Festival de Rock de San Ginés y creo que no se me escapa ningún otro festival que tenga rock dentro de su programación, aquí al menos en Lanzarote. En las fiestas populares o las fiestas de los pueblos hubo una época en que también se programaba conciertos con hiles de los pocos que ha recuperado esa tradición, San Bartolomé también parece que poco a poco la va recuperando y que oiga que hace falta también, no solo diversiones vive el hombre y la mujer, también necesitamos música propia, que también se pueden compaginar las dos, pero bueno yo soy más a la primera que a la segunda, pero como decimos siempre, cada cual que opine y vaya a ver lo que mejor le guste. Actualmente pues tan solo la grulla y en ocasiones muy, muy, muy el O2, poco más. Ahora mismo aquí en Arrecife, en otra parte de la isla creo que todavía hay menos, pero es lo que hay. Señores que vamos, que me lanzo a hablar y al final nos volvemos locos. Que vamos a escuchar a Óxido, banda de la isla de Lanzarote ya desaparecida hace un montón de años y que su actuación, yo creo que fue ya de sus últimas actuaciones con una formación ya también bastante diferente a la que comenzase en el 90 en la Casa de la Juventud cuando se grababan las maquetas de Inadeptados, Metalmorfosis, Óxido y Sin Sentido también que grabaran ahí. Vale, pues estas dos bandas son las que vamos a ver a continuación. Comenzamos con Óxido en maneje, que creo que ya esto fue en lo último del circuito insular de rock y vamos a verlo, ¿no? Venga, Óxido es mucho más que rock and roll. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, padre, ni nada, patro, ya atrás! ¡A ver si se acercan un poco más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Acaja de imaginación y busca la verdad! ¡Que en este mundo tan traidor la puedes encontrar! ¡No tienes nada que perder, aprovecha esta ocasión! Ya se ven ella de una vez y sal de esa prisión Nada que perder, sé que tú lo intentarás Nada que perder, sé que lo conseguirás Nada que perder, solo tengo que luchar Nada que perder, para conseguir la libertad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no outsate hacia un lado, déjame pasar a él ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.